Como capítulo ustedes ahora siguen disfrutando de Chile Conectado. Hola, ¿cómo están? Continuando con nuestro recorrido por el país en busca de historias con el sello característico de Chile Conectado, nos hemos trasladado en esta oportunidad hasta la zona interior de la región de Antofagasta, a San Pedro de Atacama. La idea es mostrarles una forma distinta de poder disfrutar y conocer estos hermosos parajes de esta zona de nuestro país, como a través de verdaderas aventuras en moto por el desierto de Atacama. Los invito a conocer más detalles a continuación. Conocer San Pedro de Atacama desde otra perspectiva, acceder a paisajes poco habituales de una zona que destaca por sus atractivos naturales y que mejor si a ellos se le agrega algo de aventura y adrenalina, eso es en parte lo que ofrece una novedosa forma de hacer turismo en esta comuna. Para ello tuvimos que trasladarnos hasta el kilómetro 5 del camino a la localidad de Toconao, donde encontramos a Juan Pablo Rivas, un joven que ha apostado por una forma distinta de mostrar a los visitantes las bellezas del desierto. Y es que este medio de transporte ha sido su pasión desde los 12 años, al igual que su apego a la naturaleza, que nació cuando era scout. Luego se convirtió en guía y finalmente estudió turismo, experiencias que lo motivaron a emprender. En vez de ir en un bus, como a la mayoría de las personas, subirse en una moto acompañado por un guía que va con todo lo necesario para la aventura, incluyendo un teléfono satelital en caso de emergencia, un vehículo en caso de apoyo también, y por supuesto con las certificaciones de primeros auxilios, que es un tema muy importante cuando de motos se trata. Sin embargo, no es llegar y subirse a una moto. Por las características del terreno desértico, se utilizan de al menos 650 centímetros cúbicos, lo que implica tener algo de experiencia al volante. A ello se suma la necesidad de disponer del equipamiento adecuado, uno que permita no solo enfrentar posibles riesgos, sino que también adaptarse a las condiciones climáticas y poder disfrutar de caminatas. Aunque eso no es todo, es necesario contar con otros apoyos logísticos, ya sea para posibles inconvenientes mecánicos y también para reaccionar ante eventuales accidentes. En ello, Juan Pablo es apoyado por Fernando, quien además de mecánico, es oriundo de esta zona, por lo que se convierte en el acompañante ideal para este tipo de travesías, que además se caracterizan por integrar a las comunidades originarias. La moto es una pasión, si no hay pasión, no se generan un montón de cosas que son necesarias al momento de cuando tú sales en una expedición. En cada lugar que se recorre, cada pueblo que se visita, de darle trabajo y generar ingresos para las comunidades locales. Nosotros hacemos lo siguiente, en todos los lugares que se puede, se usan los albergues comunales pertinentes. Creo que ya es momento de que la experimentes. Transitar por vías pavimentadas, por caminos de tierra y otros senderos insertos a los pies de la cordillera resulta casi indescriptible. Y ¿todo bien? Todo perfecto. En realidad la gente pide aventura y salirse un poco de los circuitos clásicos como son ir siempre a los Geysers del Tatio o el Valle de la Luna. En estos momentos estamos en un lugar que se llama Cúcuter, que representa un poco el paisaje y el llegar en lugares donde no llega todo el mundo. Disfrutar de la naturaleza en trayecto y luego en el destino, ese es en parte el elemento diferenciador de estas travesías por el desierto que incluso para los más avesados pueden ser más extremas. Particularmente con el tema de las motos hay dos viajes que nos gustan mucho que son el viaje a Bolivia, al Gran Salar de Uyuni y el viaje de cinco días por Atacama. Todos quienes andan en moto deben ir alguna vez en su vida al Salar de Uyuni. Está rodeado de comunidades indígenas y de volcanes y es realmente la meca del motociclismo. Ya hemos llegado al final de esta verdadera aventura por San Pedro de Atacama, una que nos ha permitido conocer de manera distinta lo que son sus atractivos naturales y toda su belleza, como por ejemplo esta puesta de sol que seguiremos disfrutando nosotros acá en el Aiyu de Cúcuter. Desde acá, desde San Pedro de Atacama, nosotros nos despedimos y nos dejamos invitados a seguir conociendo más historias de nuestro país a través de Chile Conectado. Así es, historias dignas de destacar. Bueno, ya llegamos a Valdía, estamos en el sector del barrio flotante, específicamente el interior del museo.